Vamos a dar comienzo al encendido de la vela principal, la vela matriz, de la cual se van a partir de ahí, se van a encender 14.000 velas para darle encanto, magia, esplendor a la noche paseando entre velas, en este lugar privilegiado del Valle de Vícar, donde todos vamos a disfrutar de esta velada, de este día, que corresponde con la décima edición y siempre de la mano de algo que para nosotros en Vícar tiene un valor extraordinario, supremo, sublime, que es la participación ciudadana. Por eso, querido Eduardo, presidente, muchas gracias por tu colaboración conjuntamente con toda la asociación y todo ello dirigido desde el Ayuntamiento de Vícar con nuestro equipo de cultura, participación, movilidad, seguridad, y todas las personas que, bueno, pues concejales del gobierno participáis para que todo ello sea posible. A todos los vecinos, muchísimas gracias, porque vuestro encanto, vuestro cariño nos garantizan siempre el calor humano que necesita toda actividad cultural y social, porque no es otra cosa, la cultura es la expresión más noble del alma de los pueblos y Vícar tiene mucha alma paseando entre velas aquí en la villa histórica de nuestro pueblo. Que pasáis una noche agradable, todos lo vamos a disfrutar, paseando entre velas y de vez en cuando contemplando la lluvia de estrellas en este lugar mágico como es el Valle de la Villa de Vícar. Muchísimas gracias y a disfrutar. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!